¿Cuáles son los momentos buenos de Gonzalo? ¿Los momentos buenos de él? Cuando se pegó el palo, ¿no? ¿Y qué opinan del palito que se pegó Gonzalo Plata? No, yo se lo perdono, yo le perdono todo, hasta acá, yo estoy... ¿Cómo te sentiste de haberte pegado ese palo allá en... Está muy mal, la verdad. Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo y el día de hoy me encuentro en el lanzamiento de la marca de Gonzalo Plata GP. Una marca pensada para los niños que son súper fans de Gonzalo y quieren seguir los pasos a salir adelante, chicos también de Escaso Recursos y todo. Así que apoyar esta marca, miren, ve, ya me la puse, ya me adelanté. Van a ver en el proceso lo que fue esta noche súper chévere. Así que pila, vamos. Gonzalo, 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 Gonzalo. Y lo más bonito de este proyecto es que es pensado en familia. Quiero decirle a los más pequeños, a los jóvenes en especial, que luchan por sus sueños. Gonzalo, 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 Gonzalo. Niñaño, ¿cómo has visto esta presentación, esta ceremonia y la huevada? Oye lo máximo, la marca de Gonzalo Plata GP. Sobre todo el mensaje que tiene porque ayuda en beneficio a los jóvenes talentosos que quieren ser perseverantes, quieren soñar, quieren atreverse a cumplir todos sus sueños, sus anhelos. ¿Y tú eres atrevido? Yo siempre soy atrevido, ñaño, y la gente lo sabe, yo soy atrevido. ¿Cuáles son los sueños que te faltan cumplir a ti? Comprarme un carrito, ñaño. ¿Desde cuándo te gusta Gonzalo Plata? ¿Te gusta físicamente o come la huevada? El talento innato que tiene Gonzalo Plata, lo que puede aportar a la selección, lo que puede aportar para el fútbol ecuatoriano es impecable. Oye, aquí estamos con María José, qué guapa esta mujer, caramba. Gracias. Oye, yo me acuerdo que yo te veía en un programa que creo que se llamaba El Hueveo, El Huevo, ¿cómo era? El Hueveo, Hueveo. Ah, El Hueveo era, ¿no? El Hueveo. Ese, ese. ¿Cómo ves la marca de Gonzalo Plata? ¿Cómo lo ves a Gonzalo que ha evolucionado ya que tú estás inmersa en el mundo del deporte? Algo muy importante porque definitivamente todo ha sido trabajado, estos también son mis fininos en esta parte del marketing deportivo con este evento. Y bueno, yo creo que tuvimos buena acogida y próximamente también a una María José encaminada en algo que tiene ligado al fútbol pero un poco más de imagen, de marketing. Ah, o sea, no vas a jugar en la selección femenina, eso no. No, 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 no sé jugar. ¿Cuándo sé jugar? Yo no sé comentar nomás. Ah, ya, belleza. Vos cuando estabas presentando, no, los periodistas y demás, y dijiste, y los influencers que hablan bien. ¿Por qué dijiste eso y me miraste? Porque es que siempre hay que sacar lo positivo. Ajá. A mí siempre me gusta sacar lo positivo y eso me parece de usted. Que hablan bien de la selección, ¿a eso te referías? Porque a todos, o sea, el fútbol es así, hay momentos buenos y malos. Ese tiene momentos buenos y malos. ¿Y cuáles son los momentos buenos de Gonzalo? ¿Los momentos buenos de él? Cuando se pegó el palo, ¿no? Ah, cuando yo le dije, oye, ese palo le dije. Invítame a un mundial. Ah, pues el próximo, todavía hoy guerra. Tengo 38, en 4 años tengo 42 y todavía le meto ahí. Oye, pero te ves bien, ¿ah? Gracias. Me encanta, me encanta, muy linda. ¿Te puedes dar una vueltita o no? Sí. Qué linda, qué mujer hermosa, caramba. Lo malo es que ya estás casada. Ah, dos hijos casados. Ya, hijo, no está ya. Claro, digo lo malo para mí, pero bien para ti. Sí, claro que sí. Y aquí me encuentro con Nicolás Adelio. Sí, guiñayo. ¿Qué consejo le daría también a la juventud para que se pongan las pilas? Y por qué no los pelados que están ahorita acompañan a Gonzalo en el próximo mundial, ¿no? Bueno, nada, primero felicitarlo, ¿no? A Gonzalo que está aprendiendo algo en su profesión, obviamente aparte del fútbol que está aprendiendo algo. Así que bien por él, bien por su familia, que está joven, así que tiene un gran futuro. Obviamente él ahorita es el ejemplo a los niños. Los niños obviamente van a querer seguir sus pasos. Así que obviamente tiene todo para triunfar en la vida. Hay un futuro brillante para Ecuador. Esperemos que sigan así y que él, todo lo que se proponga, lo pueda lograr. Ahora yo quiero saber, ¿cuántos palos te has pegado en tu vida? ¿Cuántos? ¿Qué? Algunos, algunos. Pero hablo en los partidos de fútbol. ¡Oye, por Dios! Algunos, algunos. Está bien, está bien, miñanios. Chévere. Un gustazo, mi pan Asensio. Bueno, miñanios, aquí como pueden ver, la cola de toda la gente. Saluditos, ahí ven. Toda la gente que viene. ¡Hola! ¡Pues no me dejan pasar! ¿No te dejan pasar? ¡No! Ya compré, ya le dieron número, pero no me dejan pasar. No, ya te van a dejar pasar, tranquila. Hay que tener paciencia, porque son muchos. Hay que tener paciencia. Dale, con paciencia, con paciencia llegamos. Vamos, miren, miren. Miren toda la gente que está esperando aquí. ¡Hola, hola! Saluditos. Saludad al pajarito. ¡Hola, pajarito! Oiga, ¿qué es lo que más le gusta de Gonzalo Plata? Todo, absolutamente todo. Todo lo que tiene, todo, todo. 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 ¿Qué opinan del palito que se pegó Gonzalo Plata? No, yo se lo perdono. Yo le perdono todo. Le perdono todo. Todo. Hasta acá, yo solo. A él, a él se le perdono a todo. Saludos a San Lorenzo. Saludos a San Lorenzo. A Quevedo, a Quevedo. A ver, ¿ya compré la camiseta? ¿Qué es lo dejo? Ah, la gorra. La gorra. De Yesa. De Salud Plata. ¿Dónde vas a poner la firma? ¿En dónde? ¿En qué parte de la gorra? En el centro. En el centro. No, en la pierna. ¿En la pierna? En la frente o donde sea. ¿Y si te pones en la frente te la tatúo? Aquí, aquí me la tatúo. Saludos a Durango, al grupo de los Fogoleros. Esa es. Los futuros Fogolistas. Van a estar próximos en la selección para cuando estés en el próximo Mundial con Gonzalo. ¿Cuántos goles le vas a meter ahí en el Mundial cuando venga el Mundial? Cinco, cinco. Cinco, cinco a Barcelona le vas a meter. A ver, dale la foto, pila. Ahí está. Bueno, aquí me encuentro con la mamá de Gonzalo Plata. ¿Cómo está, amiga? Gracias a Dios, bien. He previsto que usted es la mentalizadora de la marca, ¿no? ¿En qué momento se le prendió el foco y dijo, no, aquí hay que hacer esta marca para ayudar a los niños, para regenerar, no? Se me vino la idea en ver, López, lo siguen a mi hijo. Y aparte que nosotros también hacemos nuestro evento para diciembre. Entonces dije, inventémonos una marca. Dije, tú ahorita tenés todo tu apogeo, hablando así vulgarmente. Vamos haciendo tu marca, GP, inventémosla entre todos nosotros y tratemos de hacer una camiseta. Como tú te gustan las gorras, pues inventamos las gorras y camiseta. Y veo que ha tenido una muy buena acogida porque mucha gente ha comprado y está la megacola acá. Sí, le doy gracias a Dios que la gente sí nos están apoyando y que espero que nos sigan apoyando. ¿Qué le da a usted de comer a su hijo para que sea potente ahí en la cancha? Quiere que le diga la verdad. Dígame. Tapado arrecho. Tapado arrecho. Tiene que ser. Como el palo que se pegó allá. Oye, el que se pegó acá se me lo deja flojo el arco. ¿Será que usted puede enseñarme ese ingrediente mágico del tapado arrecho y de pronto podremos hacer un videíto de eso o no? Yo le pongo carne de cerdo ahumada, el pollo ahumado, chorizo ahumado, lleva huevos duros, lleva el coco. Algunas veces también le ponen maní, el verde que no puede faltar, el secreto, que es la chillango y el orégano. Tú tienes la receta, la fórmula secreta. Gonzalo. Mi ñaño Gonzalo. ¿Por qué no se habla del fútbol? ¡Con Chutumare! Me gustaría jugar en la cancha. Quiero que me digas, mi ñaño, ¿cómo te sentiste de haberte pegado ese palo allá? Muy mal, la verdad. Muy mal, muy mal, muy mal. Pero, bueno, lo importante es que esta marca de aquí apoya a los niños, ¿no? ¿Qué le dirías a los niños que posiblemente jueguen en la selección contigo en un futuro? Pues no, los niños que se están formando. Decirles que si llegan conmigo, pues que estén muy bien, que sean como ellos son. ¡Claro que sí! Bueno, aquí me encuentro con la Believer, ya creciste y sigues siendo fan de Justin, ¿ah? Y cuéntanos, ¿tienes novio? Sí, tengo. Está en Canadá y se llama Justin Bieber. Siempre, de la cuna hasta la tumba. Ya estamos ya del mes 23 y sigo ahí. Y según tú, Justin es tu novio. ¡Claro pues! ¿Y tienes hijos o no tienes hijos? No, no, no. Soltera, bueno, soltera, pero por aquí en Ecuador. Para Justin Bieber estoy casada con él. Déjate de huevada. ¿Dejarías que Gonzalo Plata te haga un hijo de pronto? Que te peguen un palo como se pegó allá en el Mundial. Los negritos tienen lo suyo. Obvio, Bobby. ¿Por qué no? Así que... Ya sabes, Gonzalo, pila. Bueno, aquí me encuentro con mi pana Brian, el hermano de Gonzalo Plata. Muchísimas gracias por la invitación que me han hecho. Y oye, el regalo espectacular, ya lo vi. Lo importante es que hablé un ratito con Gonzalo. Está medio complicado entrevistarlo por ahora, pero en algún otro rato debemos hacer algo. Venimos de vacaciones el verano y hacemos algo por allí, van a la casa, a la piscina. Yo pienso irme para España. Tú se iba a decir, tú piensas ir a España, ¿no? Gente prometido, Valladolid espera, ¿eh? Así que voy a Valladolid a hacer huevadas por allá. Esta es la camiseta que me acaban de regalar. Muchísimas gracias, en serio. Muy linda. No le puedo hacer que me firme porque como es negra no va a verse la firma, pues, ¿no? Oye, está belleza, está bonita. ¿Te gusta la calidad? Duele rico. Sabe rico. Echendo. Déjame ponérmela. Oye, es cierto, yo vi una entrevista que le hicieron a tu ñaño. No sé, un periodista o youtuber deportivo creo que fue quien le preguntó. ¿Cuál es tu bebida favorita? El man responde Coca-Cola. ¿Cuál es tu youtuber favorito? Felipe Crespo. Un youtuber que veas. Felipe Crespo. ¿Te gusta la fórmula? Vemos, vemos mucho este video y nos cagamos de risa cada vez que estamos libres ahí en casa. Ahí está, ve como estoy gordo. Me queda ahí apretado, vejo. ¡Qué lindo! ¿Y qué opinas de los palos que se pega Gonzalo? No, eso no es fino, me está duro. El palo que se pegó allá. Eso me refiero. Oh, ok, 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 ok. Era el gol de nuestro mundial y ese es nuestro gol. Llegó ese gol, lloramos en el último partido, lamentablemente. El partido contra Senegal, justamente jugó el 29 de noviembre y el 30 de noviembre era mi cumpleaños. Mi hermano me comentaba que ese gol, si se hacía un gol, era mi cumpleaños. Después mi hermano me dijo, ¿sabes qué? Vamos para adelante en el próximo mundial en Estados Unidos, vamos con todos. Lo bacán es que tu hermano es joven. ¿Cuántos años tiene tu hermano? 22. Peladito es, o sea, yo puedo ser hasta el papá. No, ni merga. No alcancé a formularle bien las preguntas a tu ñaño, pero lo que yo le quería decir era que mete el ñeque, tú estás joven, en el próximo mundial vas a destacar muchísimo más. E incluso felicitarte por esta marca que haces para también incentivar a los niños a que sigan adelante porque esos niños en un futuro van a compartir contigo en el mundial, así como tú compartiste con él, imagínate. Atrevesen a soñar, que los niños se hacen en la vida y eso se trata a JP, ¿no? Si Ecuador pasaba a los octavos me iba al mundial, sí me iba a ir. No, no, habíamos hablado sobre eso. Habíamos hablado sobre eso, que si pasaba a los octavos, niñez, vente, como sea, yo te consigo la entrada y ahí no vamos a darme duerme. Ahí se va y vamos a acampar y todo. No, yo pensaba en acampar en la calle. Como ya sea, ñaño. ¿Cómo será llegar allá y ir a la octava de la tri? No importa, igual en el próximo mundial sí voy a alentar a México, Canadá, Estados Unidos o lo que sea. Y pilas para hacer locuras en España, ya sea. Vamos, hacemos locuras en España. En Valladolid, coño, vale, hostia. ¿Qué es la familia para ti? Amor, eso es lo que es la familia. Bueno y eso ha sido todo por hoy, mis ñaños, aquí en la firma de mi pana Gonzalo Plana, que todavía sigue ocupado desde hace rato, miren, ahí sigue tomándose fotos y firmando, así que nada, mi ñaño, te deseo el mayor de los éxitos, gracias por la camiseta, así que pilas, que el próximo mundial a meterle ñeques a las eliminatorias y ya saben, vale, al Valladolid, nos vamos a hacer locuras por allá. Pilas, apoyen acá al talento ecuatoriano, consuman lo nuestro, ya saben, GP, aquí en San Marino. Roland se llama el lugar, así que vayan a apoyar. Sigan en las redes sociales, creo que es gonzalo.plata.brand, pueden conseguir también las camisetas. Así que ya saben, mis ñaños, déjame un comentario acá abajo, dale a la like, compártelo en el modo, más que la gripe, más que Gonzalo Plata, suscríbete, si no tienes que andar en la YouTube, hazme el favor de crear tu un reto de mi vídeo y sin decirte, chao. ¡Suscríbete al canal!